Si vienen las señas a dar clases acá, ¿qué es lo que hace con las señas? Estudiar. ¿Vos quisiste estudiar? Sí. Su deseo siempre fue poder estudiar. Miguel padece el síndrome nefrótico-córtico, lo que lo derivó en una cuadriplegia funcional. En el año 2007, en pocos meses, pasó de estar sano a tener esta enfermedad. Hoy, representa un caso pionero en Córdoba, ya que continúa con sus estudios secundarios a través de la integración a distancia, que realiza con el Colegio Secundario Ispova en Villa Retiro. Miguel quería estudiar, y cuando quería estudiar, empezábamos a ver de la educación a distancia, y lo que nos ofrecían en educación a distancia no tenía validez oficial. Y nosotros queríamos que lo que él lograra fuera acreditado por alguna institución. Le entregan las actividades y el material necesario a las docentes de apoyo para que ellas vayan a la casa. Miguel toma sus clases en la casa. Y ellos se dirigen al domicilio del niño a tomar evaluaciones. O sea que son los mismos docentes los que toman las evaluaciones y acreditan los saberes de Miguel. Además, utilizando también el proceso de toda esta cuestión nueva de la tecnología. Las maestras emprenden viaje desde la escuela hacia la casa de Miguel, en Barrio Guiñazú. Él las espera con la remera del uniforme de la escuela puesta y listo para convertir su casa en un aula. ¿Y cuál es la materia que no te gusta? La materia de mañía. Miguel puede comprender, trabaja muy reflexivamente, donde se le van haciendo las adaptaciones que él está necesitando para poder aprender todas las materias. Él tiene lo que tiene aprendido muy bien aprendido. Y va incorporando aprendizajes nuevos. ¿Qué papel tienen los recursos tecnológicos en este proceso? Importantísimos para compensar estas necesidades que Miguel tiene hoy. ¿Cuáles son los avances claves que ustedes han notado y ven día a día? La autosuficiencia de Miguel, que la quiere lograr de su forma limitada, quiere exprimir lo máximo. Qué bueno que vayas a querido estudiar. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué quiere ser después cuando se termina el secundario, por ejemplo? ¿Qué es técnico? ¿Cómo se llama? La computación. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué quiere ser después cuando se termina el secundario, por ejemplo?